Si he de vivir que sea sin timón y en el delirio, que es una apuesta total, ¿no? ¿Es posible habitar poéticamente todavía hoy así? Porque esto me recuerda un poco la idea del habitar poético que planteó alguna vez, planteó los románticos, que también es como la apuesta anterior. ¿Se puede todavía hoy habitar poéticamente de esta manera? Se puede, pero no es recomendable. Yo no quisiera que mi hijo, si mi hijo decide ser escritor, no quisiera que mi hijo optara por vivir sin timón y en el delirio. Porque nadie quiere ver a un ser querido sufriendo. Pero, por otro lado, es inevitable. Hay escritores que tienden hacia eso.